Hay algunas cuestiones que se estaban dando en la comunidad que terminan detonando en estas circunstancias. La verdad que en eso la tranquilidad de seguir trabajando y que el albergue municipal, que cumple una función fundamental, el albergue municipal nació para cubrir que no se cerrara la escuela secundaria de Roosevelt. La migración en los últimos años, el cambio de producción y demás, hizo que muchas de las familias decidieran ir a la escuela agraria de Fortino Lavarría, que tiene una residencia en los casos de la población rural. Y bueno, eso hizo que la matrícula de la escuela secundaria ya no daba para mantener la institución abierta. El albergue se creó hace tres años y la verdad que estamos muy contentos porque recién este año se está ampliando al doble porque se llenó. Eso es muy bueno porque quiere decir que estamos garantizando lo que nos habíamos propuesto. Y bueno, hay un esfuerzo que hace el municipio. Obviamente que hay cuestiones, esta ampliación y demás, hay siempre cuestiones para solucionar, para ver. Creo que debe ser el único lugar donde hay un albergue de estas características para apoyar al sistema educativo, digamos, que brinde estas condiciones. Y bueno, en mucho de eso hay cuestiones para resolver, pero para nada me parece que hay figuras muy fuertes que se mencionan. Hay menores o jóvenes en el medio que me parece que no hacen a que esto se tenga que debatir públicamente. Me parece que es sobredimensionada alguna figura. Y sobre todo con la inexistencia de lo que se plantea. No hay un solo hecho que uno pueda, ni en la nota, ni en el comunicado, un hecho puntual al cual uno pueda calificar. Hay calificaciones pero no hay hecho. Y bueno, en ese sentido seguimos trabajando con los chicos, con los padres. Hubo reunión con los padres, habrá otra. Para justamente acomodar y organizar todo el sistema del hogar. Que vuelvo a decir, se duplicó en chicos. Gratamente estamos sorprendidos. Son los problemas que uno agradece que sucedan. Que decir que hay mayor cuestiones para resolver. Porque bueno, está lleno, hay chicos y está cumpliendo la función de garantizar la matrícula de la escuela. Lo que los chicos manifestaron, particularmente la directora de la escuela días anteriores me había solicitado ayuda al municipio y demás por lo que tenía que ver con el SAE, que no alcanzaba. Ellos hacen el almuerzo, perdón, sí, el almuerzo lo hacen en la escuela. Y con respecto a lo que tenía que ver, por lo menos lo que charlé con los chicos, con chicas, eran en ese momento, era con una cuestión del desayuno y demás. Una cuestión de menú, más que una cuestión de falta de alimento. Y alguna cuestión de convivencia con el personal y demás, pero que no para nada son las figuras que se califican. Y vuelvo a decir, censura, pudieron hablar conmigo, estuvimos charlando y demás. Y después sí hubo una reunión entre directivos educativos y funcionarios municipales. Y después una reunión con los chicos, se reorganizaron. Y el viernes, particularmente, enviamos una nutricionista, un asistente social y demás para organizar todo el sistema. Vuelvo a decir, me parece que está sobredimensionada. Hay otras cosas, digamos, que se quieren poner en juego, que no tienen que ver con lo que puntualmente hay que resolver y sobre todo lo que hay que garantizar a los chicos puedan continuar en el sistema educativo, que puedan tener una buena convivencia y no cargarlos con estas circunstancias. Gracias.